Tocó a este lado porque los manes van como más arriba, ¿no? Parece Empezamos mal con esa bubida Muy de buena, marica ¿Se escondió? No tengo arma Tengo una recortada Voy a lo tirar esta casa amarilla, espere Voy, voy, voy por allá Hay más gente ahí Ah, ya, ya, ya Están al fondo No muera Ya voy Métase, métase, métase Su amigo está lejos Hay gente en ese techo Hay que llegar al hangar Creo que le rompí el chaleco Tienen silenciador también Son dos, tres Hay tres en esa casa Van a pelear ahorita Venga, cuervo Uy, que me pega Mira, mira Falta uno Aquí viene Está un tiro Se metió a la casa Cuervo atrás Me quedo quieto y me curo Tengo una idea Vamos Está aquí No Ay, menuda basura Campers encima corren Necesito una mira por cuatro Se fue Púrase Tiene velocidad de disparo Dígame coordenadas Hay gente en la antena Treinta Lo mataron Lo mataron Lo mataron desde la antena AW Va a llegarle Por la derecha Son dos No vaya, cuervo No vaya No vaya, no vaya No vaya Cúbrese Cúbrese Deje que la zona Deje que la zona Haga lo suyo Está ahí pendiente Con el sniper El tipo Le quité mucha vida Pero no lo maté Igual ¿En la antena esa? ¿Es 60? Sí, esa antena Subas a la casa Subas al segundo piso Y me avisa Desaparecieron No, están en la pared Están en la pared No, es que no tengo visión Ya Sí veo que desaparecen A ver, sí ¿Me vio? ¿Cumbe uno? ¿El otro lo va a salvar? ¿Están en la pared? Sí Esté pendiente Cuando salga corriendo Cuidado con el sniper No sé por qué me marca O sea, lo veo No, no tiene Si se elimina es mejor Igual Viene gente Viene gente Viene gente Tomado, tomado Cuidado No tengo vida Se metió para acá adentro El tipo desapareció Y no lo vi Se metió para acá adentro No tengo vida Cuidado ¿Ya mató a los dos? Uno, uno, uno No, no Quiero bloquear Porque de pronto me dan plomo Tenía lanzapapa ¿Sí vio? ¿Dónde lo lanzó? Uy, marica Veanlo Tenemos más gente abajo Tenemos más gente abajo Sí, sí, ya lo veo Ya lo veo Ya sé Me tumbó Me hizo el truco No me remata No me remata No me remata Ahí está Ahí viene Otra vez El truco Maldito Su Cruz de mierda Están cinco Hay uno en factory Ya debe estar viniendo La zona Lo va a alcanzar Creo que hay gente ahí Sí Sí Se quedó paralizado Ese tipo Hay uno abajo Tiene zona ahí A su izquierda Cuidado con la granada Sin sonido Está detrás de la guaya Si no estoy mal Ahí está ¿Sí lo veo? Véalo GG GG El truco El truco La verdad.